Hola crack de youtube, hoy estamos en otra parte de trompos, en el siguiente capitulo con este voy a jugar, es un diamante, a ver si enfoca, no enfoca, diamante, ya le puse cintra, de aqui se abre y pasa, aqui adentro esta la cuerda, miren, esta chiquito, esta chiquito, mira, grande seria como esta aca, grande seria como esta aca, para no esta chiquito, muy cuerda, con la pura estrella, pero sin aro, enfoca, la pura estrella, y verán porque casi no hablo, miren esto, estoy cambiando el chicle, por eso así que nomás les vengo a decir esto, nomás les vengo a decir esto y pues adiós, ya me voy a decir esto, ahora se acerca la parte de trompos y pues adiós.